saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz en esta ocasión les voy a presentar un adelanto de lo que será una transmisión en vivo que tengo programada para este sábado 22 de julio de este año y bueno sobre este banco de trabajo silka adelanto en primer adelanto es que a mí me parece que este banco de trabajo está tiene un potencial enorme bueno dicho esto lo que les voy a mostrar acá son algunos defectos de lo que se pueden lograr con este banco de trabajo pero los detalles sobre el cómo hacerlo los dejo para este sábado entonces entonces vamos a ver qué tenemos por acá vamos a ocultar esta parte acá y vámonos a este a esto de acá el proyecto que con el que logré esto bueno está metido en esta carpeta entonces una de las primeras cosas que vamos a ver allá vamos a ver este sábado es cómo lograr esto acá esta es una superficie que se logra a partir de cuatro lados si no tienen que ser rectos pero ahí tenemos esta esa es la primera parte y para ello vamos a utilizar estas herramientas que están desde aquí hasta acá o mejor dicho vamos a utilizar herramientas esta herramienta que está acá en las distintas en los distintos pasos a distintas etapas entonces bueno una de las primeras etapas es hacer esto de los primeros resultados que vamos a lograr es esto una vez que logremos esto y por cierto este esto es una curva suave está bien que se logra con esto aquí podemos ver esto pero esto casi que es lo esperado bueno porque es una sola superficie pues está bien entonces aquí la verdad no tenemos mucho que decir lo que sí lo siguiente va a hacer y va a ser esto vamos a ocultar esta primera superficie y vamos a ubicar dos superficies sí que se logran como se logró aquella con cuatro lados bueno aquí está también estas dos y aquí se ven claramente que son dos superficies separadas y en la frontera entre estos dos no representa una curva suave no aquí no hay aquí hay una angulosidad que claramente se ve está bien y bueno lo que lo que vamos a hacer con este banco de trabajo es redondear esta parte podemos meterle aquí las hebras rápidamente y aquí sin mucho esfuerzo vemos que hay discontinuidad de acá tenemos que hacer va a ser mayores mostrar mayores detalles mayores detalles ok esta parte una vez que tengamos esta este par de superficies lista entonces la redondearemos y obtendremos esto fíjense que esto si es una superficie suave completamente sabe suave que se obtuvo a partir de lo que teníamos en el en la parte anterior vamos a colocarle aquí la cebra está bien y fíjense que esto es una superficie bien pero bien suave vamos a aumentarle aquí la escala sí esto no sé si decirlo bueno yo no soy autor de este de este banco así que yo creo que si lo puedo decir esto a mí me parece que esto es una maravilla esto tiene un potencial enorme este bueno y ojalá se entusiasme para que empiecen a a usarlo pues yo tal vez si empiezan se van se van a enganchar con esto vamos a seguir con esto acá ahora en lugar de dos redondeadas vamos a mostrar ahora cuatro para redondear fíjense aunque lo que estamos haciendo es redondear el proceso para hacer cada redondeo dependiendo del de cuántas sean y cómo están dispuestos es distinto entonces en este caso ahí tenemos esta parte cuatro superficies y fíjense que aquí se ve claramente que hay discontinuidades si alguien todavía no ha usado la cebra bueno imagínense que cada pedazo de esto es como que fuera un espejo pues si ustedes se ven en un espejo aunque sea aunque sea plano van a ver que todo está bien bien hecho pues bien no hay cortes en ninguna parte si el espejo se rompiera entonces la reflexión de la imagen va a verse cortada algo así como esto entonces por ejemplo fíjense que aquí lo único que aquí está más o menos suave pero no está completamente suave está bien ahí está ahí se ven dos las discontinuidades en los planos tangentes bueno con esta con estas cuatro estas cuatro superficies una vez que le aplicamos otra vez las herramientas vamos a obtener una superficie suave esto es lo que lo que vamos a obtener a partir de lo anterior colocamos aquí la cebra y fíjense ok no sé si esto les causa grado pero a mí sí yo veo esto y el efecto me gusta muchísimo entonces bueno esta parte así ahí está fíjense que no hay cortes por ninguna parte está bien esto es para cuatro está bien y fíjense que esto esto estaba formado inicialmente por cuatro superficies que están compartiendo cada una una está compartiendo dos bordes con las otras ok vamos con la otra parte que es ocultar esta y nos salimos de aquí y nos vamos a este otro proyecto y aquí vamos a mostrar esta parte ok aquí tenemos el lugar de cuatro superficies tenemos tres superficies que están formando un triángulo está bien y lo que queremos ahora es redondear esto para lograr esta parte lo que se hace es también hay que utilizar otra herramienta distinta a lo anterior por eso estoy mostrando aunque estoy mostrando redondeos bueno lo que quiero es que vean además del efecto quiero hacerles saber que la forma de lograr estos redondeos en cada caso es distinta entonces aquí tenemos esta parte y esta es la superficie digamos inicial y esta es la superficie redondeada ahí la tenemos fíjense está bien a esto también le vamos a colocar la cebra acá y fíjense esto a mí me encanta ver esto así pues ojalá ustedes estén tan agradados como lo estoy yo con esto y que el sábado entonces asistan y sobre todo yo voy a dejar eso en youtube la grabación la transmisión que después la podrán ver en diferido pero las preguntas en el momento creo que van a ser pueden ser muy útiles está bien vamos a aumentar aquí la escala y fíjense cómo se ve esto sí a mí me gusta muchísimo esto yo quedé vi esto no hace mucho hace unas semanas y esto me me atrapó completamente entonces bueno ahí está esto y quiero compartir mi experiencia por lo que he logrado hasta ahora con esto y bueno hasta aquí voy a dejar esta parte no este por supuesto como siempre los invito a que si esto les ha gustado que le den like a que compartan sobre todo esta vez que compartan para que si hay de casualidad personas que pudieran estar interesados se acerquen el sábado a la transmisión el horario lo voy a colocar mañana porque hay un todavía no terminó de definir pero bueno esto es entonces bueno lo que les decía es que compartan sobre todo esa parte si les gustó esto que le den like que le den a la campanita para que youtube les avise y que subí otros vídeos y bueno eso este y pulgar arriba también si les ha gustado lo suficiente entonces bueno eso es todo lo que les tenía y espero que nos comuniquemos este sábado saludos y hasta luego chau 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 chau